Intro Bueno a todos, aquí Pau Doble Game Review, estamos en un vídeo reportaje sobre Kingdom Hearts Sabéis a mi lo que me encanta esta saga, así que vamos allá Kingdom Hearts es una saga de videojuegos que pertenece al género de RPG de acción Y surgió como una colaboración entre Disney y Square Enix, bueno, Square Soft en aquel momento Esta saga tan querida y que ha llegado a los corazones de tanta gente, cuenta las aventuras de Sora y otros de sus amigos Y, mientras avanzamos, podremos interactuar con personajes clásicos de Disney Además de personajes de otra de las sagas más aclamadas de Square Enix, Final Fantasy Cabe destacar que este fue el primer juego en el que Tetsuya Nomura era el director Y aquí, por los que tengáis curiosidad, os dejo unos bocetos de Sora Antes de ser como lo conocemos, ya veréis el cambio que ha pegado Bestial el cambio, ¿eh? No sé, ¿cómo os gusta más? ¿El antiguo o el nuevo? No sé qué decir, bueno, el antiguo y el nuevo ¿El actual o el que iba a ser Sora? Es que es algo diferente, incluso la espada iba a ser diferente Como podéis ver en la imagen 2, tiene incluso el llavero de Squall Y en la imagen 3 ya se parece más al Sora que conocemos Y nada, bueno Yo ahora os voy a ir contando, pues, los juegos y todas sus características Según el orden de salida, no cronológico, de salida Sin contar los Final Mix, que los comentaré en el mismo juego Así que empezamos con Kingdom Hearts 1 El primer juego de la saga en el que se introdujo la mayoría de personajes Algunos enemigos y, por supuesto, los sin corazón El combate es en tiempo real, usando una serie de combos según atacamos Que cambiaban ligeramente al activar habilidades Que se conseguían o subiendo de nivel O derrotando jefes según avanzamos en la historia Bajo del comando atacar Están los comandos de magia Objeto y uno vacío Que servirá para acciones especiales tales como observar Abrir algún cofre O realizar algún comando ofensivo especial También decir que Sora tiene un bloqueo normal con la llave Y que esquiva con una volteleta La cual nos salvará en muchas ocasiones Existen también habilidades de grupo o habilidades conjuntas Como por ejemplo los saltos Un salto más alto de lo normal O incluso la capacidad de planear En este primer Kingdom Hearts hay diferentes mundos totalmente explorables A los que podremos volver en cualquier momento usando una nave La nave Gumi Para ir de mundo en mundo iremos con la nave Desplazándonos por el espacio Y destruyendo naves enemigas hasta llegar a nuestro destino Además decir que podemos realizar una serie de misiones Gumi Con gratas recompensas Y que podremos modificar Incluso crear nuestras propias naves a nuestro gusto La versión Final Mix de este primer Kingdom Hearts Tan solo difiere del original en pequeñas escenas Enemigos adicionales Nuevas armas Y un cambio de color en algunos sin corazón Ahora pasamos a Kingdom Hearts Xen of Memories Continuación directa de Kingdom Hearts 1 Y que tiene dos versiones Una de Game Boy Advance que salió en 2004 Y otra de Playstation 2 en forma de remake En este juego conoceremos a la enigmática Organización 13 Y Sora tendrá que enfrentarse a ellos con el poder de los naipes Usados también para acceder a los mundos disponibles en esta entrega El juego se basa tanto para el combate como para el movimiento En los mundos un sistema de naipes Con cada ataque, uso de objeto o incluso magia Se usa un naipe Que desaparecerá de nuestra baraja hasta que la recarguemos Según vamos usando nuestra baraja También tardará más tiempo en recargar Además se pueden combinar estos naipes Para realizar algún ataque especial Normalmente Sora en las batallas estará solo Y de vez en cuando caerá un naipe de nuestros compañeros en el escenario Y tendremos que recogerlo si queremos invocarlo en la batalla Los mundos son algo caóticos Ya que, y cuidado con el spoiler Están creados a partir de los recuerdos de Sora Y para avanzar por ellos tendremos que abrirnos paso a través de puertas Que se abren con estos naipes Y cada naipe tiene un efecto secundario en el siguiente escenario Como por ejemplo sin corazones aturdidos Que la magia tiene más efecto Los enemigos con el doble de fuerza Estas cosas Además estos naipes están numerados del 0 al 9 Y en combate lo mismo Siendo el 9 la más alta Y el 0 la más baja Aunque la 0 es capaz de parar a cualquier otra Si lo usamos justo después del enemigo Y si, las barajas son totalmente personalizables Para terminar con Kingdom Hearts 2 Memories Decir que cuando completemos el juego con Sora Hay una sorpresita relacionada con el mismísimo Riku Pasamos a Kingdom Hearts 2 que salió en 2005 Y el cual sigue los acontecimientos de China Memories y 358 barra 2 días Que explicaré justo después Ya que salió a continuación En Kingdom Hearts 2 seguimos luchando contra los sin corazón Pero esta vez no vienen solos Ya que han aparecido también los sin corpóreos Además de otros miembros de la organización 13 El combate es muy similar al del Kingdom Hearts 1 Pero más rápido, fluido Con mejores movimientos además de combos impresionantes La diferencia más notable es que se introdujeron acciones contextuales Y combos especiales con el botón triángulo Además para hablar con otros personajes Abrir cofres, observar el entorno Y demás También se usa el triángulo Lo más novedoso es el sistema de fusiones Ya que Sora puede fusionarse con Donald, Goofy O incluso con los dos a la vez Para tener un nuevo poder, por así decirlo de algún modo Con nuevos combos y habilidades únicas Que si subimos de nivel Podremos usar de manera permanente sin necesidad de fusionarse Por lo demás decir que los mundos son más grandes Los gráficos se nota la mejoría Y que el sistema de moverse con la nave Gumi Ha mejorado notablemente Tanto en acción como en velocidad y variedad de escenarios La versión Final Miss de este Kingdom Hearts 2 Incluía diversos minijuegos escondidos por los mundos Que si los hacías bien Te recompensaban con una llave muy poderosa Además de una misteriosa caverna En la que hay mucho que hacer Y un misterioso jefe secreto Casi imposible de derrotar Pocos son los que pueden decir Que lo han vencido Yo entre ellos, por supuesto Seguimos con Kingdom Hearts 358 barra 2 días Que salió en el año 2009 para Nintendo DS Y se desarrolla entre los hechos Ocurridos en China Memories Y el inicio de Kingdom Hearts 2 Contando la vida e historia de Roxas Y de la organización 13 Este juego no tenía tanta libertad Debido a las limitaciones técnicas de la propia consola Pero aún así podíamos explorar bastante Los mundos que nos ofrecía el juego En este título Cada misión se realizaba en un día Y así íbamos avanzando en la historia principal Además de la misión del día Podíamos cumplir objetivos secundarios Para obtener mayores recompensas Algo muy bueno en este juego Fue el modo misión Que consistía en realizar las misiones del modo historia Solo o online Con hasta 4 amigos Pudiendo controlar a cualquier miembro de la organización 13 Entre otros Que iríamos desbloqueando Según vayamos completando objetivos secundarios En cuanto al sistema de combate Es muy similar al del Kingdom Hearts 1 Exceptuando por ejemplo Que si la magia o los objetos Se termina en una misión No podremos usar más durante toda esta misión Y también Que cuando te queda poca vida Podemos realizar un combo final bastante destructivo Ahora le toca el turno A Kingdom Hearts Beat by Sleep Que salió en el año 2010 Para PSP Y corresponde cronológicamente Al primer Kingdom Hearts de todos Ya que son unos 10 años antes de Kingdom Hearts 1 En este título de la saga Podremos controlar a 3 personajes Terra Ventus Y Aqua Cuyas historias se irán entrelazando A medida que avanza la trama El sistema de combate Aún teniendo la base en los dos anteriores Cambió bastante debido al sistema de comandos Que permite sintetizar comandos Y mezclarlos entre sí Para así tener una grandísima variedad De comandos ofensivos y mágicos Además Se añadieron novedades como estilos de comando Golpes finales Tino certero Y muchísimo más que podréis ir viendo A medida que juguéis Otra gran novedad de este Kingdom Hearts Fue el llamado coso virtual Donde los jugadores podrían enfrentarse A diversos retos y misiones En solitario O con la compañía de hasta 6 amigos Dependiendo de la misión Entre los retos y desafíos Encontraremos un enfrentamiento entre jugadores Varias hordas de enestientes con un boss final Divertidas carreras Y el tablero de comandos Donde tendremos que conseguir cierta puntuación Para vencer Utilizando diversos recursos Para conseguirlo antes que nuestro rival La versión final mix de este Kingdom Hearts Añadía dos misiones En el coso virtual Que eran jefes También muy difíciles de derrotar Seguimos con Kingdom Hearts Recoded Que viene de Kingdom Hearts Coded Lanzado solo para móviles en Japón Y que llegó a Nintendo DS en 2011 En forma de remake Cronológicamente lo situamos después de Kingdom Hearts 2 Y todo empieza con una frase extraña en el diario de Pepito La cual nos dice Debemos volver y liberarlos de su dolor Vista esta frase Se decide digitalizar el diario Y crear un sola virtual dentro de este diario Para poder desentrañar el significado de la enigmática frase Por suerte en este título de la saga Aún siendo de Nintendo DS Disponemos de muchísima más libertad Que en 358 barra dos días Y el modo de juego es muy similar al del beat by sleep En cuanto a comandos Golpes finales Cambiando ligeramente en cada mundo Llegamos ya a Kingdom Hearts Dream Drop Distance Que salió a la venta en 2012 Y esta vez para la Nintendo 3DS Tras los acontecimientos de Kingdom Hearts 2 Y Kingdom Hearts Recoded Sora, Riku y Kairi reciben una carta del Rey Miki Donde el maestro Jensid Los convoca al examen Para convertirse en maestros de llave espada El examen se desarrolla en el mundo de los sueños Con algunos mundos nunca vistos en entregas anteriores Destacar también Que en esta entrega aparecieron personajes De otro juego creado por Tetsuya Nomura El de World End With You En cuanto al combate Es similar al de Kingdom Hearts Beat by Sleep E iremos alternando el control de Sora y el de Riku Según avancemos en la trama Y por supuesto Cada uno de nuestros protagonistas Tiene habilidades y movimientos únicos Además Tendremos que crear nuestros propios aliados Y el juego viene repleto de minijuegos Para que no nos aburramos después de la historia principal De Kingdom Hearts 3 conocemos más bien poco Aún no sabemos ni siquiera su fecha Pero ya hemos podido observar a Sora en acción En nuestra nueva entrega Que vuelve con una gran variedad de combos Movimientos y acciones especiales Esta vez Dentro de los mundos No habrán zonas delimitadas Ni tiempos de carga entre zonas Ya que gracias a la potencia de las nuevas consolas Los mundos están totalmente conectados entre sí También se sabe que la llave espada Irá tomando otras formas Y que Tetsuya Nomura no descarta La inclusión de mundos de Pixar Marvel y Star Wars en Kingdom Hearts De hecho En una declaración Dijo que le gustaría verlos ahí Y ya para concluir Decir que después de años de espera Y ansia por este juego Me emociona ver cada nuevo trailer y video De Kingdom Hearts 3 Y espero que salga como todos los fans soñamos Y nada Que espero que os haya gustado este video reportaje Es el primero que hago en mi vida Y gracias por estar aquí escuchándome Un placer Y hasta el próximo video P.O.N.A. Game Reviews Recordad visitar en legiondejugadores.com Hasta luego Y para terminar Deciros que incluso en el nivel de dificultad maestro El juego no va a suponeros ningún Tipo de reto Como podéis estar observando ¿Qué cojones? ¿Qué cojones?